Esta entrega de comandante de presidente Hugo Chávez al campeón olímpico en la práctica de trima y la movilidad de espada obtiene la presa de oro en la final olímpica de Londres 2012 al derrotar al noruego Baxot Piaczewski con marcador de 15-10 y clasificó para los Juegos Olímpicos Londres 2012 en el puesto décimo tercero del mundo y segundo en América Su frase del campeón olímpico es, la esgrima es toda mi vida, es mi pasión Entrega de la réplica de la espada del padre de la patria, Simón Bolívar Miren, buenas tardes a todas y a todos, buenas tardes a Venezuela, todas ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cadena? ¿Quieren cadena? Bueno, aunque me acusen de que estoy en campaña, no, yo no estoy en campaña ahorita No estamos en campaña, estamos haciendo patria Vamos a mandar cadenas pues Cadenas Vamos a hacer una cadena